La subdirección del Hospital General del Sur emite el boletín correspondiente a este viernes 3 de febrero, en el que destaca cero ingresos de pacientes por COVID-19. No obstante, las atenciones continúan brindándose en el triaje del centro asistencial. Hemos tenido casos ingresados de COVID-19, solamente en el triaje hemos recibido pacientes los cuales han tenido su atención y manejo de forma ambulatoria. No requieren ingresos, por lo tanto, nos reportamos en cero en esta mañana. ¿Cuántas personas se están atendiendo a día? Un aproximado, ahorita ha bajado bastante lo de COVID, pero siempre se siguen recibiendo pacientes, un aproximado de 15 pacientes por día. Y de estos, la verdad es que positivos para el día de hoy solamente hemos tenido dos. ¿El manejo que se le da ahí? El manejo es ambulatorio, no requieren ingresos, ¿verdad? Y los médicos que están asignados, hay médicos general ahí permanente, las 24 horas del día, al igual que personal de enfermería. Ellos reciben su tratamiento de acuerdo a lo que requieran, ¿verdad? Y los síntomas que lleven en el momento y se mandan para la casa con consejería y signos de alarma que tienen que estar pendientes. ¿Están presentando una sintomatología en común o cada uno específico? Cada cuerpo reacciona, ¿verdad? De forma diferente. Se comporta como una gripe, ¿verdad? Sin mayor complejidad, ¿verdad? Pero de igual forma la gente al presentar los síntomas, ¿verdad? De malestar general, ¿verdad? Dolor de cabeza, secreción nasal, estornudos, lo creen como que sí es una gripe común, pero en realidad puede ser COVID. Entonces a toda la población le hacemos llegar el mensaje de que si usted presenta síntomas gripales, ¿verdad? Es importante que usted también tenga un chequeo para descartar que no sea COVID-19. La situación es similar. Hay muy baja incidencia en casos de dengue, confirmó la doctora Isis Paz. El dengue, gracias a Dios, no tenemos casos reportados de dengue, ¿verdad? Hemos bajado con eso. Recordemos que somos una zona en donde el dengue es bastante común tenerlo, ¿verdad? Y frecuente y los casos han bajado, gracias a Dios, pero siempre tenemos que tener las precauciones desde casa, ¿verdad? Y todos los cuidados necesarios. ¿Y aún siempre se presentan? Claro que sí, siempre se presentan, ¿verdad? El dengue es una enfermedad que puede tener una evolución satisfactoria si el paciente tiene sus cuidados y el tratamiento correcto, pero igual puede también causar gravedad en el paciente, ¿verdad? Es un virus que igual necesita manejo, necesita tratamiento y vigilancia sobre todo. La población debe continuar tomando todas las medidas necesarias para evitar el contagio de COVID-19 y mantener limpios los solares, eliminando así los criaderos del zancudo Aedesabjiti. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.